Ayer muy mal porque estaba más sola que acompañar y el humo fue aquí, en este ecalipto. Entonces desde ahí el calor no me estaba, salí para afuera y corrí para los potreros, para adentro y a base de limón logré sobrevivir, yo pienso, porque me di muy mal y solo después supe en el hospital de Corañéz que me había sacado un bombero en plazo. Es lo que es el limón y la sangre que está haciendo. Sentía voz así de la vecina, pero yo no podía hablar, yo no podía mover mi brazo, no podía mover las piernas, nada, estaba completamente no moviendo, no sé por qué. Pero inconsciente a ratos sí, pero me acuerdo muy poco de todo lo que, o sea, cuando empezó el fuego, todo sí, claro, pero después ya no lo puedo ver. Se cayó un gancho en ese poste de ahí, usted ve allí, en ese poste, ahí cayó un gancho y ese gancho tocó el poste o cayó encima algo así, y eso hizo quebrarse el poste y cortó los alambres y ahí el foco fue en tres partes, allá en un tránsito más allá, aquí y ahí en el cerro, ya no fue mal intención nada, solamente fueron los alambres los que causaron de potencia. Ya está controlado el incendio, está bajo control. En este momento, a esta hora, está bajo control. Está por todo el perímetro, vigilando con la gente y remojando con agua todos los puntos calientes que pueden haber. Aquí, nosotros, tres unidades, tres unidades, que es la Maki 4 con 11 personas de Talca, ¿cierto? Maki 6 con 15 también de Talca, del Río Claro, y Maki 10, que lo tenemos en Golañí con 18 origaístas. Esos son los recursos que hay acá en este momento, más un camión argíal de 10 mil litros y un esquí de la construcción de líneas. Nosotros vamos a hacer un seguimiento con la brigada que está en el Maki 10. Nosotros lo retiramos esta tarde y mañana en la mañana vuelve la brigada a hacer una vigilancia por todos los trabajos que es hoy día.